El primer capítulo de la casa del dragón empieza fuerte, pues nos abre con Rhaenyra adulta hablando del consejo de Harrenhal del 101, como Viserys fue escogido para convertirse en rey por sobre Rhaenys, quien era la heredera del trono por ser primogénita y que estaba por encima de él en la línea sucesoria. Es interesante ver los dos rostros, la desilusión de Rhaenys, pero también vemos a Viserys que no estaba precisamente alegre y que de alguna manera sintió pena por su prima. También podemos deducir que a Emma estaba embarazada, que más adelante en el capítulo nos dicen que perdió. Que hayan mencionado a Daenerys me alegra, pues se le da importancia a su personaje. Estamos ubicados 172 años antes de la muerte del rey loco, quien murió en el 283. Daenerys nació en el 284 en los libros, pero en Game of Thrones su fecha databa en el 281. Esto porque en los libros Dany tiene 14 años, así que en Game of Thrones la hicieron mayor por lo de su matrimonio y de hecho muere según Juego de Tronos a los 24 años en el 305 después de la conquista. Así que no sé si están corrigiendo las fechas, pues más adelante Daemon dice que Viserys lleva 10 años en el trono y su hermano no le ha ofrecido ser hermano del rey. Pero quizá están intentando acercarse más a la fecha de los libros, ya que George R.R. Martin por ejemplo ha dicho en entrevistas que se restablecerá al personaje de Yageri II, que había sido borrado del canon de la serie. Y es que Yageri II es importante por la profecía del príncipe que fue prometido y que ahora con la caza del dragón, esta profecía adquiere muchísima importancia. La secuencia de Sirax y Rhaenyra volando sobre Desembarco del Rey nos muestra lo que será la temporada, además de que vimos a los guardianes de los dragones. En los libros hay una guardia con armaduras negras, esto porque una hija de Yageris había oído a lomos de Valerion, entonces el rey decretó que debían los dragones estar al cuidado día y noche en Pozo Dragón. Que se les hable en Valirio y que sea utilizado el idioma te hace meterte aún más de lleno en el mundo de hielo y fuego. Harold Westerling, preocupado y aliviado de que Rhaenyra llegue a salvo, es un detalle que nos hace conocer más el temperamento de la princesa. Ella habla con su madre que le gustaría ser un caballero, un guerrero y también nombró a su futuro hermanito como Visenia. Esto es una referencia clara a Arya Stark y no solo a la Visenia esposa de Aegon, pues la actriz ya había declarado que le dieron un toque muy parecido a Arya Stark. Y recordemos que hay una escena de Arya con Tyngu y Lannister donde hablan que Visenia es su favorita. Cuando a Emma le dice a Viserys que Rhaenyra ya le ha puesto al bebé Visenia, este le contesta que ya tienen una Visenia. Aunque a decir verdad a mi Rhaenyra se me hace más una Rhaenys. También nos mostraron a Lysen, que es alguien menos osado que Rhaenyra. Pero eso sí, me agrada la amistad que tienen. Estos son los buenos detalles de una adaptación. Algo que no conocemos en los libros o no está hecho en los libros así, pero que lo toman y lo llevan a la serie y no desentona. ¿Notaron la distancia entre Pozo Dragón y la Fortaleza Roja? Usar ese carromato para darnos una mejor perspectiva de la ciudad y sobre todo la arquitectura de Pozo Dragón con unas escaleras interminables para llegar ahí. Claro que una princesa necesita otro transporte después de haber volado en su dragón. Ahora bien, quiero adelantarme en una secuencia que me dejó pensando y reflexionando muchísimo. Y la verdad la traigo muy atorada. Sobre todo porque en voz de Corlys y Rhaenys te hacen sentir aún más la pena de la reina Aema. Se celebraba la violencia y la muerte con el nacimiento del hijo de los reyes. La edición que hicieron en las escenas de lucha de Daemon y Christian Cole y la lucha de Aema en el parto me dejó muy tocado. Aema le dijo a Rhaenyra que parir es su campo de batalla. Por eso esa obligación que llevan al tener vientres reales y es la manera que las mujeres Targaryen tienen para servir al reino. No sé ustedes pero sentí rencor con Yageris por Alizán porque prácticamente era una incubadora particular para el viejo rey. Y Viserys más de lo mismo y todavía ni siquiera dudó para salvar al bebé a costa de la vida de Aema. Me enojó mucho eso. Es que ni siquiera lo consultó con ella. Decidió por ella sin que su palabra valiera. Es como se sentía a Alizán cuando Yageris hizo a un lado a su nieta Rhaenys al trono que le correspondía por derecho. Y dándole el título de príncipe heredero a Baelon el valiente, padre de Viserys y Daemon. Y lo peor es que estaba pensando ¿por qué no le dan leche de amapola? ¿por qué no la cedan? ¿por qué le están haciendo eso a Aema Arryn? No digo que Aema no hubiera querido salvar a su hijo. Claro que sí pero digo que le tuvo que consultar Viserys lo que iba a hacer y que ella decidiera también. Aema fue una gran mujer y muy valiente que se merecía algo mucho mejor. Es desgarrador cuando le dice a Viserys que lo sentía por fallarle pero ya no quería más embarazos. Después de llorar a todos sus hijos fallecidos. La búsqueda de un heredero por un sueño de dragón. Eso es lo que hizo Viserys. Además los sueños de dragón nunca terminan bien. Si lo sabrá el maestro Aemon pues sus hermanos murieron por causa de estos sueños. Así que esta obsesión de Viserys ha ocasionado que Rhaenyra se sintiera algo desplazada porque aunque estaba junto al rey como su copera era algo así como Bueno eres copera pero el bebé que viene él sí va a ser rey porque es hombre y tú eres mujer. Es duro la verdad. Es duro pensar y ponerse en los zapatos de una Rhaenyra. Y todavía cuando muere a Emma su padre ni siquiera habló con ella hasta que le informa claro que sería su heredera pero en el momento en que lo necesitaba no la reconfortó. Y eso es triste. Aemon primero no solo conquistó Westeros por la gloria, el poder y las riquezas sino porque sabía del peligro que llegaba de las tierras del eterno invierno. Así que debía unir a los siete reinos para defender a la humanidad. Con esto nos confirma a todos los fans de los libros las teorías que ya se tenían desde años atrás. En la serie Aegon creía que un Targaryen debía reinar para enfrentar la oscuridad. Obviamente esto lo unen con Daenerys y Jon pero sobre todo con las leyendas de Azor Ahai, el príncipe que fue prometido, el último héroe, la mujer con cola de mono y todas esas figuras de las que se habla en los tiempos de la larga noche y de la batalla por el amanecer en los libros. Y que no fueron mencionados en la serie. Aunque también debemos decir que esto abre cosas como el futuro spin-off de Jon Snow, porque se supone que es el último descendiente de los reyes Targaryen. Así que pueden adaptar una larga noche que dure más años y que los otros o Caminantes Blancos no estén derrotados todavía, pues en los libros se habla del corazón del invierno. Así que tendría que explorar Jon esa parte del mundo para saber qué es lo que pasa con los Caminantes Blancos. George R. R. Martin con House of the Dragon está tratando de componer el final de Juego de Tronos. Porque seguramente en los libros Un Sueño de Primavera y Vientos de Invierno, que es el que pronto esperamos que ya esté, van a tratar este tema. No va a ser como que va a terminar como la serie y luego vamos a tener que esperar una continuación. No, él quiere cerrar su historia en esos dos libros. Así que con estas líneas de Aegon le da la posibilidad de componer lo que ha pasado en Juego de Tronos si es que la serie de Jon Snow se lleva a cabo. La coronación de Rhaenyra sacó una sonrisa en mi rostro porque ya estaba algo enfadado con el consejo de Viserys. Por un lado tenían razón al denunciar la brutalidad de Daemon con las capas doradas porque sus métodos obviamente son demasiado exagerados. Pero en cuanto a la sucesión es increíble el menosprecio a Rhaenyra, además de que después de la conquista fueron Viserys y Rhaenyra las que gobernaban Westeros. Mientras Aegon pensaba, ahora sabemos en sus sueños de dragón. Por eso es que Rhaegar e incluso Jon se parecen a Aegon, cargando la melancolía por donde pasan. Obviamente Otto apoya a Rhaenyra para que Daemon no obtenga la corona. Sabemos lo que pasa en el futuro, una vez que su nieto Aegon llegó al mundo. Tenía un plan muy bien pensado, pues usa a su hija Alicen para cumplir sus ambiciones. Pero sobre todo, al apoyar a Rhaenyra, le da tiempo él para que Alicen logre su objetivo de casarse con Viserys, tener sus hijos y luego hacer a un lado a Rhaenyra. Daemon al decirle a Viserys que sus consejeros aprovechan su debilidad no se equivocaba, pues cada uno de ellos tiene sus propios intereses. Por ejemplo, Corlys necesitaba apoyo contra la triarquía para sus negocios y sus rutas comerciales marítimas. Otto lo anula y esto no gusta a Corlys. Es obvio que Corlys, al ser anulado por Otto, pues está más del lado de Daemon y apoya su reclamo de ser heredero al trono. Aunque obviamente cambia de parecer si Rhaenys y Laenor tienen una oportunidad. Por cierto, en los libros Corlys no fue integrante del consejo de Viserys, así que este tipo de adaptaciones tiene sentido al tener Corlys la mayor flota de Westeros. Por último, reflexionando sobre Alicen y Rhaenyra, se nota que Alicen quisiera ser un poco más como Rhaenyra para tener esas libertades. Ver como Alicen se lastima a sí misma da mucho que pensar. Después de que Daemon vence a su hermano y el príncipe pícaro le pide su favor, Alicen se muestra encantada, pero su padre la desaprobó. Obviamente Daemon hizo todo para provocar a Otto, pero vemos a una Alicen que como toda adolescente de la nobleza en Westeros, le gusta ser el centro de atención de caballeros galantes. Así que si lo pensamos bien, Alicen es víctima de las circunstancias, pues ella quizá hubiera preferido otra vida y otro esposo, alguien más joven. Tan solo ver como le gustó el gesto que tuvo Daemon para con ella, nos podemos dar cuenta de esto. Son este tipo de detalles que hacen más rica esta historia. En los libros no pasa así, pero que hayan adaptado una escena entre Daemon y Alicen, gusta porque te da otras perspectivas. Fuego y Sangre es un libro histórico, así que es muy difícil saber todo el contexto, y es ahí donde funciona House of the Dragon, pues llena esos recovecos que nunca sabremos si son verdad o falsedad. Tal como pasa con Rhaenyra y Criston Cole, también al igual que Alicen, se sintió un poco molesta que Daemon pidiera el favor de Alicen. La batalla de Criston Cole con Daemon fue cambiada de ubicación y de año. En los libros se llevó a cabo en Poza de la Doncella, y de hecho fue Criston Cole en Desembarco del Rey, en un torneo que celebraba los 5 años del matrimonio de Viserys y Alicen, quien venció a Wayne Hightower, el hermano de la reina Alicen, y no fue Daemon. Ya en este primer capítulo vemos que Rhaenyra se entusiasmó con Criston Cole, y quiso saber más de él, así que veremos el comienzo de su trágica historia de amor en el siguiente capítulo. Con Daemon y Rhaenyra, ahora comprendo más sobre por qué los actores que los interpretan hablaban que el valyrio es su idioma de amor entre los dos. Aquí esto, para el que no conozca la historia, le puede parecer algo chocante. Se han invertido los papeles con Daenerys y Jon, que eran tía y sobrino, aquí son sobrina y tío. Quiero recordarles que los Stark también lo hacen, pues Rhaikar Stark, el abuelo de Jon, estaba casado con su tía Lyarra Stark, y Rhaikar sí aparece en Juego de Tronos, ¿recuerdan? Por eso lo de Varys y Tyrion diciendo que en el norte no aceptarían la relación, me sigue doliendo, pues fue un error mayúsculo que en Game of Thrones dijeran eso. Daemon le regala joyas a Rhaenyra para ganarse su favor. Es obvio que una de sus intenciones era casarse con Rhaenyra, pero también es obvio que Viserys no lo iba a permitir, sabiendo lo errático que es. Por cierto, Mizaria, aunque no tiene muchas escenas, me gustó, tiene esa complicidad con Daemon. La pelea entre Daemon y Viserys fue emotiva, porque vemos a un Daemon que no estaba disfrutando de la juerga, pues pensaba en su hermano. Ese hermano que lo defendió cuando en el consejo era denostado. Pero la realidad es que es culpable de sus acciones, porque aunque Daemon hiciera algo bueno, no borraría lo que hizo y lo que dijo. Esa lección la aprendimos de Stannis y su historia con Davos. El luto lo debió guardar con su hermano, incluso con Rhaenyra, como le dijo Viserys. En este primer capítulo, sí nos damos cuenta que Daemon estaba sufriendo por su hermano. Tal vez si Daemon hubiera sido otro tipo de persona, su hermano hubiera aceptado el matrimonio entre Rhaenyra y él desde un principio. Así hubiera sido el heredero de su hermano y no habría esta guerra.